¿Qué es la COVID-19? Bueno, esto, venimos bajando la cantidad de personas que tienen COVID, cada vez es menos, cada vez es más leve, gracias a todo lo que es la vacunación y la adquisición de defensas, pero también es un diagnóstico diferencial que las personas cuando van a la emergencia y van con fiebre, también es algo que hay que tenerlo presente, pero si bien ya la cantidad de personas o realmente el foco de COVID o las olas de COVID que teníamos hace un par de años o el año pasado, realmente hoy por hoy eso está muy controlado y es poco. Doctor, para finalizar y agradeciendo tu atención, ¿podías repasar alguna serie de recomendaciones para el cuidado de los niños, las personas mayores, ahora con los cambios de temperatura que obviamente se generan nuevas enfermedades, empiezan a aparecer nuevos malestares, ¿qué recomendaciones podés brindar principalmente para los adultos mayores, para el cuidado con el frío en estas épocas que ya se están viniendo? Bueno, es fundamental, tanto las personas adultas mayores y los niños realmente a veces, al no poder expresarse, realmente hay que tener mucho cuidado con todo lo que es el enfriamiento, realmente en eso hay que estar encima de ellos, con todo lo que es un buen abrigo, que está como siempre, tratar de estar lo menos posible al aire libre en esta época, y más en el invierno que se nos está avecinando y bueno, mucho cuidado, como bien decía Germán, para los niños, los bebés y los adultos mayores que generalmente son los más sensibles a todos estos cambios de tiempo y bueno, ya estás, posibles olas de frío en el futuro.